El piloto del tráiler que provocó un accidente en el kilómetro 13 carretera al Atlántico, el cual dejó como saldo tres personas fallecidas. Entre las mortales víctimas, una niña de cinco años quedó en prisión preventiva y será investigado por homicidio culposo. Así se resolvió su situación legal en el juzgado de turno de la Torre de Tribunales. A criterio del Ministerio Público, Erick Aníbal Maldonado Peralta no revisó el vehículo pesado previo a iniciar su viaje del sur al norte del país en la carretera al Atlántico. Durante alguna circunstancia perdió el control, él tuvo que haber tenido la precaución de vida antes de verificar que esta mercadería, es decir, la mercadería, la cerámica que portaba el día de los... el día de hecho, pues, tuvo que haber tenido todas las precauciones necesarias para evitar algún daño colateral y en este caso, pues, fueron tres personas fallecidas. En la investigación preliminar de la Fiscalía se presentó la declaración de un atestigo quien contó que el procesado, después del impacto, bajó del tráiler y aseguró que se había quedado sin frenos. Ella manifestaba que pudo observar cuando el piloto del camión se bajó del mismo, por lo cual ella le brindó su ayuda. Y el piloto del camión con placas C-60 BRQ le manifestó que se había quedado sin frenos y por eso sucedió el accidente. La juez de turno penal resolvió que Erick Maldonado quedara en prisión preventiva y sea investigado por homicidio culposo por un plazo de tres meses. Y que obviamente existe una posible participación en la comisión del acto. Dando así, es elemento indispensable para poder considerar que si es factible encuadrar la conducta de la persona sindicada en el tipo penal de homicidio culposo, es necesario aplicar una privación de libertad, como lo establece el artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así también lo referente al artículo 159 del Código Procesal Penal, por ser evidente un peligro de fuga. Se presume que el incidente ocurrió por desperfectos mecánicos, una falla en el sistema de frenos. En junio de este 2022, el Ministerio Público debe entregar en el juzgado noveno la investigación penal, y una semana después se estará discutiendo si el acusado podría o no enfrentar un juicio. Con imágenes de Josué David Arocha, un reporte de Hugo.